En consecuencia, diciendo las 11 horas por 2 minutos del día 22 de agosto de 2021, declaro abierto el proceso de resolución de solicitudes de registro y por ende, presidente, estaremos en espera de cualquiera de las fórmulas que quiera registrarse de este periodo de las 11 y hasta las 13 horas. Gracias.